Aquí está el caddy para balas como prosa En el barrio quemamos flores, me notizan la rosa No saben cómo este vato la goza Me tiran de calle, pero no saben de qué van las cosas Míralo como posan, a kilómetro lo nota Aquí te ceden medio, porque en el camino solo estorban Es normal que cuando éste empieza a rapear, le quieran copiar Mejor me pongo a pistear con la fela que son de verdad Que saben que no valemos lo que una moneda En este círculo no entran por la doble cara Me alejo de chismes, de cualquier otra cosa rara Quítese la mácara, recuerden que más cara la vida tiene que pagarla Por las acciones malas, cuide su palabra Que si escupé pa' arriba le cae saliva en la cara Fumando gaña, ando más seco que el desierto del Sahara En cesta como la mamba, dentro de este pentagrama Vana, si en el ampa, los ratones caen en la trampa Quieren mi queso, quieren de esto, pero no les alcanza Caen por su propio peso, yo me mantengo Bien elevado, bien enfocado, sé lo que quiero Me da igual si me gano su fucking respeto Tengo el respeto en el ghetto, la weed ganga y todo miñero Hoy cupiendo veneno le prendemos fuego Ya saben quien controla en este juego No encuentran consuelo ni mirando pa'l cielo Y yo sigo rolling and rolling, quemando lo bueno Me voy con esa honey, lo hago por amor Pero también quiero un money Ustedes no son más que bonifoni Para los que lo hacen de verdad Paciencia y respeto Que no es fácil salir de este agujero Por el camino lo veo Claro que lo veo Gracias por ver el video